Esto es PDVSA La Estancia al Día, febrero, mes de sabor y alegría, en el que PDVSA La Estancia muestra el rico tradicional y variado acervo musical de Latinoamérica y el Caribe en la segunda edición del Festival de Merengue 2014 en homenaje a la banda Marcial Caracas. A continuación nuestra cartelera de actividades, conciertos, el jueves 6 a las 7 de la noche en PDVSA La Estancia merengue venezolano contemporáneo a cargo del ensamble Bahare, el sábado 8 a las 4 de la tarde PDVSA La Estancia se engalana para recibir a la banda Marcial Caracas, el domingo 9 a las 11 de la mañana en PDVSA La Estancia los cañoneros nos traen lo mejor de su merengue caraqueño, el mismo domingo a las 5 de la tarde en Plaza Venezuela los melódicos pondrán a bailar a todo el público asistente y para los más pequeños de la casa traemos el sábado 8 a las 2 de la tarde en el Parque Urbano El Porvenir la agrupación Teatro Tilingo hará reír a grandes y chicos con la historia del muñeco de madera, el domingo 9 a las 2 de la tarde en PDVSA La Estancia la agrupación teatral Entre Telones nos trae La hormiga y el pájaro bandido, recuerda todas nuestras actividades son gratuitas, sigue nuestros pasos en Facebook PDVSA La Estancia Oficial, twitter arroba PDVSA La Estancia, youtube PDVSA La Estancia, el portal en internet www.pdvesaalaestancia.com, el número telefónico 0800 siembra y escucha nuestro programa minuto a minuto a través del circuito radial PDVSA, acompáñanos la próxima semana en el siguiente PDVSA La Estancia el día